detrás de ti está el mensaje o o no ahí viene esa sombra otra vez no puedo dispararle aunque recarguemos no se le puede disparar y se está acercando lentamente a nosotros saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre no players online donde efectivamente encontramos que no hay ningún jugador en línea es un videojuego de terror indie vale vamos a conectarnos aquí en el primero y veamos cómo nos va jugando solos solitos en un servidor online vale es un juego shooter un fps vale y tenemos que no sé lo que hay que hacer exactamente abajo sale buscando jugadores no sé si alguien más quiere venir a jugar conmigo lo bueno es que podemos correr para adelantar el paso de que está realmente vacío el modo de juego no se será un death match o es capturar la bandera mira tú hemos llegado a la base enemiga cogemos la bandera roja tú tienes la bandera dice claro es venir a buscar la bandera en el equipo enemigo e ir a entregarla al equipo nuestro escuchen la música de fondo el lejos se ve un tocadiscos es esto le hace algo no o se le dispara vale lo hemos destruido antes no se escuchaba hemos agarrado la bandera y empezó a escucharse esa música y ahora ya no se escucha pero en vez de eso se escucha como un soundtrack de fondo un poco tenso como propio y un propio de un videojuego de terror o vieron eso yo lo vi como en un segundo en un fps alcance a verlo era como una sombra y después desapareció entregamos la bandera llevamos uno de tres puntos será que tenemos que hacer esto en todo momento vamos a averiguarlo mira tú una luz roja que antes no estaba nuestro personaje ya no puede correr solamente camina algo sucede aquí algo extraño no apareció nada en concreto vale hay un silencio absoluto y perturba lo único que se escucha es como el sonidos un jugador se ha unido al juego se llama tiene un nombre raro son como símbolos y unas cuantas letras realmente extraño vamos a ir a dejar la bandera esperando que nada malo nos ocurra vale hemos llegado a nuestra base esa puerta estaba abierta antes vale o meto no puedo disparar y eso que hemos recargado vamos 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 no no se puede esa sombra está acercándose a nosotros que es es el espíritu que habita en este juego un espíritu maligno ya no sale abajo la izquierda está buscando jugadores es decir que la partida ya comenzó con dos bandos ya vamos nosotros en el equipo azul somos una persona y en el equipo rojo se supone que debe haber otra persona para que deje de buscar jugadores y así realizar una partida equitativa de uno versus uno dios mío entreguemos esta última bandera y nos largamos de aquí me sigo preguntando dónde estará ese jugador que se unió la partida de la nada detrás de ti está el mensaje o o no ahí viene esa sombra otra vez no puedo dispararle aunque recarguemos no se le puede disparar y se está acercando lentamente a nosotros con un rostro escalofriante wow john def detente qué es lo que estás haciendo no no te no des otro paso dice sea lo que sea que hagas no entregues esa bandera como has siquiera tenido acceso a este juego puedes escucharme si tú puedes leer esto presiona y en el chat para decir algo lo estoy presionando pero no ocurre nada espera olvídalo creo que tú no tienes permiso en el chat en este servidor solo dispara dos veces si puedes leer esto hay que recargar el arma vale 12 ok entonces si puedes leer esto así que déjame explicarte explícame nomás john si tú entregas esa última bandera los servidores van a caer y no puedo dejar que eso pase he estado trabajando en este en este proyecto por más de 11 años y no puedo dejar que lo estropez todo mi trabajo esto puede ser visto como un simple fps para ti pero este juego tiene el poder de levantar los muertos al menos eso es lo que se supone que debe hacer sigo trabajando en el progreso vale estoy haciendo esto para que mi esposa vuelva o está bien se entiende pero ella está estancado en el limbo y probablemente ya has conocido esa sombra es tu esposa ella puede volverse algo agresiva pero en realidad está asustada y confusa you can blame her puedes insultarla destruir su cuando cancelar eso vale dice que usa la música que hemos destruido como para calmarla y tú entregas esa bandera tu alma no volverá a regresar dice vale pero yo sé cómo puedo salvarle traerla de vuelta por favor presión escape y cierra el juego por favor pero su esposa está aquí o parecía su esposa está aquí atrapada en el juego debería liberarla compadre está aquí probablemente sufriendo no espera detente que estás haciendo no 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 vale detente entreguemos la bandera no yo creo que sí entregada o nos han echado del servidor la razón es la conexión perdida vale tenía razón entregamos esa bandera y se cerraron los servidores si activamos un código famoso de konami arriba arriba abajo abajo izquierda a derecha izquierda a derecha ve a vuelven los servidores podemos volver a iniciar este juego veamos si algo ha cambiado bueno de momento el comienzo es similar a la vez anterior que hemos entrado y qué pasa si en vez de entregar la bandera le hacemos caso y presionamos escape salimos del juego digo de ese servidor y volvemos a los menú y volvemos a entrar será que se repite todo en lo absoluto de nuevo me doy cuenta que cuando no destruimos esta cosa del tocadiscos y vamos entregando las banderas en cada entrega la música cambia como de tono o la música de por sí va cambiando me da esa impresión no es como la que suena al comienzo está ahora nos devolvemos al comienzo veamos que algo cambia porque estás aquí otra vez para el mensaje el diálogo cambia por favor sólo déjanos solos john ha entrado en el juego dice ahora es nuestro enemigo o algo así por el estilo y mira eso es un ojo ese john le disparé pero antes de que siquiera sonar alarma de disparo nos traen acá es esto bueno efectivamente es un vídeo y nos está mostrando a alguien dibujando no sé qué cosa son los pelos de barb simpson la verdad no sé qué está haciendo lo hace líneas así pinche agudas y al final como que cambia el dibujo no se logra ver mucho lo que hace se ve como un poco borroso volvemos volvemos a activar el código y vamos de nuevo si colocamos aún nos llevan como a este sitio 52 365 creo que vamos ahí un código 25 4 67 abajo sale se ha removido la colisión vale vamos a volver entonces a intentar el juego con todos estos nuevos códigos activados vamos a coger la primera bandera del juego ok pero no la vamos a llevar a nuestra base en cambio vamos a acá y nos arrojamos al agua aprovechando que se ha eliminado la colisión caemos al vacío vete tú a saber hacia dónde nos llevará esto seguimos cayendo al infinito hasta ahora esto no es el infinito qué es esto mensajes están como escrito mal no no por siempre creo que dice not forever y aquí hay una computadora gigantesca para confirmar la eliminación del archivo srh.ts por favor hay que utilizar un código hay que utilizar un código hay que utilizar un código aquí no sé cuál y aquí hay una bandera blanca y colocamos como código 19 14 ok no latino 14 20 21 vamos de nuevo ahí y ahí listo dice quien necesita un alma y se ha abierto esta cosa será que tenemos que ofrecer el alma de él el personaje a quienes estamos controlando wow resplandor de la nada volvemos al juego y mira los servidores están todos llenos por completo y eso que en un comienzo no 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 había nadie nadie lo absoluto será que podemos entrar aún así aunque sea haciendo espectadores me gustaría ver jugar a estos 16 jugadores o no hasta aquí llega el juego y estos son los respectivos créditos dios mío no sé si seguirá guardando más secretos este juego pero lo que hemos descubierto hasta ahora se ve que es muy interesante y bueno hasta aquí estaría llegando este vídeo si te ha gustado déjame tu like y suscríbete para que nos veamos en un próximo vídeo cuídense que tengan un excelente día no Gracias por ver el video.